Música ¿Qué otro tipo de elefante hay? Soy asiático Exactamente, diferencias Tienen más problemas los elefantes asiáticos en patas Las orejas son más pequeñas, son de un tamaño menor Generalmente los colmillos nada más los desarrollan los machos Aquí la hembra los tienen, los africanos, hembras y machos los tienen Los africanos son de mayor tamaño Los africanos son más agresivos que los asiáticos Entonces todo ese tipo de cuestiones las tenemos que saber Historia del bicho Es diferente, ahorita nosotros tenemos dos ejemplares Nos va a decir aquí Martín y Albreo para que participen ¿Cómo son los elefantes? ¿Cuál es la diferencia entre David es el macho y Mara es la hembra? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y cómo son? Bueno, en el comportamiento de los... Es de que la hembra es más, un poco más tímida Más, seadística, más desconfiada pues Y el macho es más confiable, es el macho que trabaja un poco más, más bien adecuadamente Y pues también en el comportamiento de ellos no se pueden comer así juntos porque el macho es el dominante Y no se tiene que apartar pues para la alimentación Esto es importante porque nos va a ayudar a nosotros como entrenadores a ver cómo vamos a tratar Ahorita quiero que Martín les explique cómo era antes del entrenamiento y después Antes no estaban estas barreras Ellos iniciaron el entrenamiento y quiero que les platique un poquito De cómo se había venido trabajando y cómo es ahora Pues antes era... no teníamos estas barreras para lo que se está haciendo ahorita Antes, cuando empezamos nosotros a trabajar los animales Lo hacíamos en... ¿cómo se le llama? Contacto directo Contacto directo Entonces a través de eso los estuvimos trabajando A través de eso nos hicieron las instalaciones Nos fuimos trabajando ya como van a ir a ver ahorita el trabajo Pero antes era muy, mucho, muy difícil Nosotros antes nos metíamos con ellos directamente a hacerles el aseo Y eso cuando andaban enojados ellos Carretilla o córrele o eso Ahora ya no, gracias a Dios Y a los directores nos hicieron las barreras Una de las cosas muy importantes es la seguridad que tenemos con nosotros Los elefantes se caracterizan por... o tienen fama de asesinos ¿No? ¿Por qué? Porque generalmente se trabaja, están en muchos lugares con contacto directo Esto es que obviamente no tenemos ninguna barrera para nosotros poder defendernos Ahorita lo que vamos a ver es contacto protegido Que es precisamente el uso de estas instalaciones Cuando se trabaja con contacto directo Que es como lo hacen en circos o en otros zoológicos Generalmente usan unos bastones que se llaman ancus No sé si los han visto Que son como con unos picos Exactamente Ese tipo de entrenamiento se lleva a base de golpes y dolor Básicamente De que los bichos tengan que temerle a la persona Para que ellos hagan lo que se necesita de hacer No sé, en internet hay muchísimos videos de cómo se ve este tipo de entrenamiento Se ha buscado O básicamente ya en zoológicos Que ya no sea este tipo de entrenamiento Es protegido Y este se trabaja ya a base de confianza Si el animal no quiere trabajar No hay problema Y nos ignora Nosotros también nos vamos ¿Va? Si el animal quiere trabajar Este, el premio Es la comida Lo que se les da Usamos un puente Que es Nosotros usamos el silbato Hay otros puentes que es el clique O el bien Generalmente es lo que se usa Este, no sé si otra cosa Si no estoy viendo No, pues sí, eso Aquí es a base de confianza Y en el directo tú tienes que tener respeto del animal ¿Cómo se gana el respeto? Los animales tienen jerarquías Y normalmente es como que agresión O tú estar encima del animal Aquí no hace falta esto Aquí es confianza Se ve como iguales Generalmente en contacto directo Lo que se busca es, como les decía Que el animal te pueda temer ¿Por qué? Son más fuertes que nosotros Y nosotros biológicamente no tenemos nada para definir Detendernos de ellos Así que Así que, este Cuando ellos se dan cuenta De que son más fuertes Nos pueden agredir Es por eso que se usa la forma de castigo físico Para esto Vamos a empezar a trabajar con el macho Porque si no nos empieza a aventar moco Ella Y no es nada agradable Este No lo es Vamos a empezar con el macho A revisarle las patas Eso es el cuidado rutinario Se revisan las cuatro patas Si tienen alguna duda Siéntense confiados de preguntar ¿Va? El target que usa este Alfredo Son unos bastones de bambú Tienen en su... En la punta Power Flex Y da la indicación Lo que está diciendo es pata arriba Le indica dónde lo tiene que hacer Da el puente con el silbato Cuando él hace la acción Está premiando Y yo me puedo acercar Ya a limpiar la pata Ahorita se van a fijar Esta pata Ya está trabajada Ahorita vamos a ver Un poquito cómo se trabajan las patas En lo que íbamos ¿Qué buscamos aquí? La suela debe ser lisa Entonces generalmente con este tipo de terreno Si se fijan Tienen muchas piedritas Lo que ocasiona erosiones en la suela Entonces si las erosiones son muy profundas Nos puede llegar a dañar hasta el hueso ¿No? Que es lo que no buscamos Entonces aquí básicamente Esta pata ya está un poquito más lisa Aquí hay una pata ya trabajada ¿Va? Checamos cómo está la cutícula Generalmente los africanos no tienen problema de cutícula Los asiáticos sí Unas patas un poquito más sedas para así decirlo Que las uñas A veces sabemos como este tipo de cuarteaduras Esto se abre Para que la uña vaya creciendo Y que se pueda salir Básicamente la cuarteadura Y que quede también la superficie lisa ¿Les liman las uñas también? Sí Sí, sí hay lima cero Listo ¿Quieren venganse para acá? No hay que pegarse de ese lado Y hay que recorrerse un poquito más para acá Para que todos puedan ver Vamos a ver esta pata Esta pata no está trabajada Si se fijan Este tipo de grietas Es lo que se empieza a quitar cuando estamos trabajando las patas Esto ya es lo que tenemos No están mal las patas Con el tiempo se van haciendo este tipo de erosiones Pero sí tenemos que estar al pendiente de ellas Aproximadamente cada... Ah, sí, eso es lo sensible Este... Cada tres meses Se pueden estar trabajando las patas El sustrato adecuado en cautiverio para tener a los alifantes es arena ¿Van? Ok ¿Se fijan? Viene siguiendo el elefante al entrenador Eso también como entrenadores Hay que estar muy al pendiente ¿Por qué? Porque él de cierta manera es responsable de mi seguridad Si él ve una conducta de agresión Tiene que decir Quítate, ¿no? Y también tiene que tener el cuidado Porque él está ofreciendo el alimento directamente Esta pata tampoco está trabajada Pueden ver aquí los hoyos que tiene, ¿no? Listo La otra pata no la vamos a revisar ahorita Vamos a oreja Ok Porque para trabajarla tan rico ¿Va? Sí, me voy a hacer la derecha Ok Ahora sí, les voy a pedir que se vuelvan a poner de ese lado A ver Voy a sacar sangre para que vea a Martín Porque también no me voy a buscar la derecha Ok 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 Esto vamos a sacar nada más un tubo de muestra para que Martín vea. Se puede hacer de varios lugares la extracción de sangre, le vas platicando tú a ellos para hacer... Tú vas a tener cuidado de que el animal ya esté bien seguro, para eso va a estar el entrenador bien atento. Se fijan, él está poniendo los targets para que él esté ahí atento. Ahí, por ejemplo, uno también tiene que estarse cuidando, por ejemplo, si está cerca la hembra. Y no sé si alcanzan a ver en las patas de los lugares donde vamos a obtener la muestra. Ahí se alcanzan a ver unas venosas, ¿sí ven? Las patas traseras de ahí. Las delanteras, obviamente, pues por la parte de adentro también igual, así como lo tenemos hacia aquel lado. Tú lo vas desensibilizando, pero es un poquito más complicado porque está más gruesa la piel. Y el lugar, pues así como que más fácil, este... Va a ser en la oreja, ahí la van a ver. Hay que limpiar, hay que desensibilizarlos por pasos, hay que empezar primero que se pegue, luego ir arrimando las cosas. Porque al principio, tú acercas el maletín y boom, ya corren. Entonces, va a depender del animal también. Cada animal es diferente. Con las jirafas no se diga porque esas son súper especiales para cualquier cosita. Tú te vienes con una manchita diferente y ya les provocaste miedo, ¿no? Pero bueno, ya que introdujiste todo poco a poco, este... Ahora con el piquete, al principio nada más haces presión con una aguja sin pilo. Después, este... Ya viene como que un piquetito más fuerte, ya después metes toda la aguja. Los tubos, el mantener el tiempo, que cada vez se quede más tiempo ahí quieto. Y ya hasta el final, pues que lo ignore completamente, ¿no? Que él esté en su rollo con el alimento. O el animal puede estar incluso volteando, vean como... Ahorita, él aparentemente está atento al alimento, pero si se fijan, con el ojo está viéndonos a todos nosotros. Él va a estar todo el tiempo consciente, pero lo hace bastante bien. No, no tenemos problema, entonces eso se vale. Pero hay animales que tú los puedes distraer y boom, se quedan extasiados con el alimento, con lo que tú le estés dando y también funciona muy bien. Sí, ¿y cómo se va al alimento? Ahí si te fijan, sigue saliendo... Tú vas viendo cómo sale el nivel. No sé si haya preguntas. Lo que quieran. ¿Este tipo de chequeos de sacarlos de la sangre, ¿cuándo lo hacen? Este se hace por el estudio que se está haciendo cada 15 días. Pero tú lo puedes hacer cada semana, cada mes, dependiendo del plan de... Pues ahora sí, tu plan de este... Ahí cuidado, ahí que... Más para ti. Déjale el video. Hazte para atrás. ¿Te importas más tú que el video? No. No. ¿Te acuerdas de tu plan de prevención que tengas? No. Normalmente es así para muestras hormonales, ese tipo de cosas. Puede ser anual, dependiendo. No. Pero sí, es recomendable... Si ya no sabe sangre... Pues hacerla, aunque sea... Ahí ya dejó de salir. Para no perderla, no... No tanto... Tú la sangre, pues la puedes dejar, pero para no perder... ¿Ese es el macho o el macho? ¿Ese es el macho? Ese es el macho. ¿En prueba? ¿Listo? Se va a ver. ¿Entendré? 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 ¿Entendré?